Después de que Aileen Mujica diera detalles del escandaloso proceso de divorcio de Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr. en nuestro programa, la comunicadora mexicana Angélica Palacios criticó a la panelista invitada de Suelta la Sopa. Dije que para poder emitir una información así de cruda, nosotros tenemos que tener pruebas. Pero días después, cuando Suelta la Sopa emitió la entrevista de Aileen Mujica a Karina Ortegón, donde la una esposa del charro de Huentitán rompió el silencio sobre su divorcio, la comunicadora mexicana replicó la información en su podcast y comentó ampliamente lo que decían los medios de este tema. Poco después, recibió una llamada de Vicente Fernández Jr. reaccionando contra ella. Vicente, en esta llamada telefónica que me hace, me habla en un tono alto y me dice, quiero que ahorita, en este momento, hagas una transmisión y desmientas esta información. Y te pido que lo hagas ya. Haz lo que quieras. A ver, Vicente, así no, Vicente. Así las cosas no. Porque además me colgaste el teléfono. La periodista de espectáculos aprovechó para aclarar varios puntos a Vicente Fernández Jr. sobre este comportamiento. Es algo simple, señores. El señor es hombre y yo soy mujer. Y por eso merezco un respeto. Y lo que me llama mucho la atención es que ahora no nada más queda en eso. Yo, textual Vicente Fernández Jr., me dijiste, no quieras formar parte de la lista como Aileen Mujica. Yo pregunto, ¿a qué lista te refieres? ¿A la lista en donde ya la va a demandar? ¿A esa lista ahora yo voy a pertenecer? No te equivoques, Vicente. No es mi amigo, insisto. Pero si ese comportamiento que tuvo conmigo, que estamos a la distancia, quiero preguntar si esto lo hizo conmigo, ¿qué pasará entre cuatro paredes siendo su esposa? Y realmente esta situación me alerta y me asusta. Lo estoy dejando esto como un antecedente porque no sé qué va a pasar con mi canal, dado a la llamada que recibí de este señor. Lamento mucho esta situación que estoy viviendo, pero prefiero mantenerme al margen y no volver a hablar de ti, Vicente Fernández Jr. Lo cierto es que el día siguiente de esta intervención, la periodista reportó a los medios que no podía hacer su transmisión en vivo desde su canal. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!